Bienvenidos al canal que te presentará tecnología increíble. Si lo tuyo son las herramientas, no te muevas de tu lugar porque te presentaremos 5 fantásticos elementos que te convertirán en todo un profesional. A simple vista imaginarás que esto es solo un pegamento simple y ordinario, pero en realidad es plástico líquido que se endurece bajo los rayos ultravioletas mediante su linterna incorporada. En solo segundos se convierte en un material sólido extremadamente resistente. El plástico es adecuado no solo para unir detalles, sino también rellenar agujeros y crear nuevos objetos. Un dato muy curioso es que fue inventado por un dentista, pero ha sido modificado para el uso diario. No está aprobado por la FDA, por lo que no está recomendado para la industria odontológica, pero sí lo convierte en una herramienta perfecta para reparaciones caseras. En cualquier taller donde inundan herramientas por doquier, siempre es necesaria una herramienta que te simplifique organizar las piezas metálicas. Este dispositivo puede convertir casi cualquier herramienta en un imán en fracción de segundos. Basta con tan solo introducir el elemento que contenga hierro y automáticamente lo magnetizarás. Luego, para desmagnetizarlo, basta con realizar el mismo procedimiento, pero en la otra abertura. Este destornillador inalámbrico te resuelve cualquier situación de ensamblaje y reúne varias herramientas al sustituir todo un arsenal profesional de hasta 12 destornilladores convencionales. Con sus 6 puntas intercambiables, es la mejor opción para trabajar en zonas difíciles, y podrás trabajar con extrema precisión al contar con una linterna incorporada. Pero antes de continuar, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para videos futuros. Ya no estarás limitado con la limpieza de tu jardín. Con esta sola herramienta puedes hacer todos los trabajos de mantenimiento, ya que cuenta con más de 10 opciones de uso por los accesorios intercambiables que incluye. Podrás, desde limpiar tus baldosas sin dificultad, lidiar con la hierba y podar arbustos. Cuenta con una gran gama de sierras, y cuando culmines, tomará el rol de barredor de residuos y soplador de hojas. Todo esto sin preocuparse por cables y desenchufes, ya que funciona absolutamente a baterías recargables. Si necesitabas una herramienta profesional, esta definitivamente estará a la altura de las circunstancias. Si no quieres demorar mucho tiempo procesando el metal, este alicate inalámbrico ha sido diseñado para trabajar con metal. Y no importa el tipo de corte que necesites, ya sea diagonal, recto o curvo, podrás hacerlo. Puedes elegir entre 5 tipos de cuchillas de corte. Podrás trabajar con metal de 0,5 a 25 milímetros de grosor. Esto fue todo por hoy, y recuerda que dejamos un comentario acerca de cuál fue el invento que más te sorprendió y cuál comprarías. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de videos futuros.